Yo a veces he graficado el tiempo imaginándome una línea oblicua y una bola sobre esa línea. Para hacerlo más lógico, por la ley de la gravedad, que es una realidad de la Tierra, ahora, supongamos que la bola viene bajando por la línea oblicua. Cuando la bola toca este punto, es ahora. Pero si yo moviéndose un milímetro, ¿cuál es la medida mínima? Un milímetro, hizo así, y ese ahora ya es pasado. Y si pensamos en el milímetro que está más acá de la línea, siempre la línea recta es recta, oblicua, descendente. Es futuro, pero cuando la bola se mueve, se hace ahora. Y cuando la bola pasó, es pasado. No es fácil tolerar los pensamientos sobre el tiempo. No es fácil pensar, no es fácil resistir pensar, resistir el peso del pensamiento y de la reflexión profunda. Por eso que los que tenemos años de hacer este tipo de análisis, el caso mío, pongo mi caso particular, hemos sufrido muchos inconvenientes de tipo anímico. Entonces, ¿qué pasa? Cambiar este estado no lo podemos cambiar, salvo cuando estamos construyendo ficciones, como en mi caso. Yo pongo mi caso para ver si mi caso puede ilustrar a otros. No porque pretenden poner mi caso al que me está escuchando, que por ahí no sé quién es. No quiere decir que yo soy el paradigma. Pero supongamos que sea un pensador y al mismo tiempo un creador, como soy yo. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son cosas que se dieron. Creo que primero fui creador, o no sé, primero fui pensador, quizá, y después me hice creador, porque me habré hecho, noté que era creador, a los 18, 19 años, cuando hice las primeras canciones. Y quizá haya pensado cosas muchísimo antes. Pero quería ir a este punto, que es muy, pero muy, pero muy importante para aquella persona que piensa. Dejo santo Tomás de Aquino, el sabio doctor de la Santa Iglesia Católica. Todo pensamiento debe estar auxiliado por la fe. Cuando yo leí esto, recordé las caídas que tuve. La fe sostiene al hombre y previene de esas clases de caídas. No quiere decir que yo no me vaya a caer. Caer anímicamente estamos diciendo. Pero voy a estar mucho más protegido, más fortalecido, si pienso, auxiliado por la fe. Y la fe lo da la oración. Nos vemos siempre.